Bien, Carlos, esta noticia que sacaste el pasado jueves en OK Diario habla claramente de cómo se está presionando desde el Partido Morado al señor Sánchez para que llegue en un acuerdo urgente con el Partido Popular y el Consejo de Poder Judicial deje de ser conservador para ser un consejo, bueno, no voy a decir progresista, sino marxista, donde haya elementos o comisarios de Podemos para poder de alguna forma meter la mano en esos procesos judiciales que se han iniciado contra el Partido de Iglesias. Claro, esa es la historia, ese es el propósito de fondo que tiene Pablo Iglesias, lo cual, por decirlo de alguna manera, tiene una pésima noticia, que es la manipulación a la que pretenden someter al Poder Judicial si es que consiguen ese pacto y si es que se lo dejan, que de momento el Partido Popular, desde luego, no tiene ninguna intención de permitírselo. Y una segunda noticia que es menos mala, por no decir que es buena, y es que Pablo Iglesias tiene que estar en estos momentos atemorazos, atemorizado de arriba a abajo para estar teniendo que ver en esto su única salida. Es decir, él mismo debe ser consciente que el material probatorio que se ha dejado en el jugador número 42 de Madrid, en el jugador número 42 de instrucción del juez Escalonilla, es muy fuerte. Y que, por lo tanto, puede tener muy poquitas probabilidades de salvar a su partido de esa acusación por administración desleal, por malversación, etcétera, etcétera. Es decir, por la caja B de Podemos. Yo, veremos lo que acaba ocurriendo. Para conseguir esta maniobra que está trazando en estos momentos Podemos y Pablo Iglesias necesitan, porque así son las mayorías en el Congreso de los Diputados, de la venia del acuerdo con el Partido Popular. Carlos, si puedes ajustarte un poquito el micro, que es que está golpeando y está haciendo ruido. Me lo voy a separar porque yo creo que al juntármelo ha sido casi peor. Así mejor. Claro. Vamos a ver, yo tengo la sensación de que esta maniobra puede salirles mal. Ahora, veremos cuáles son los próximos movimientos por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista quiere el control de la justicia. Ahora, Podemos no es que lo quiera, es que lo necesita. Es decir, para Podemos en estos momentos es capital librarse del proceso de la caja B. Lo que quiere decir, evidentemente, que ellos saben que la información que puede denunciar Calvente, el exresponsable suyo jurídico, es de una gravedad absoluta. Ellos tienen que saber que las comisiones sobre sueldos que se han pagado le sitúan en una situación jurídica y penal muy delicada. Y tienen que saber que todo ese material probatorio está en estos momentos ya en manos judiciales. Veremos lo que ocurre. Si el Partido Popular sigue bloqueándolo, y de momento parece que tiene clara y firme la decisión de bloquearlo, esta estrategia no saldría. Lo cual yo creo que es básico para todos.